¡Hola niños y niñas de YouTube! Soy Darío del Rondín y hoy tengo el enorme e inmenso gusto de anunciaros un juegazo en mi canal de YouTube. Ya sé que hay gente que se lo habrá pasado ya, ya sé que hay muchos canales que lo estarán jugando, pero me da igual. Yo soy muy fan de esta saga y no podía perder la oportunidad de jugar al Resident Evil 7. Un juegazo que ya solo la intro, se te pone la chicken skin, se te pone la piel de gallina. ¡Mírala! ¡Mírala qué bonita es! ¡Te voy a jugar! ¡Me voy a viciar! ¡Que te mueres al Resident Evil! ¡Voy a jugarlo! ¡Me va a explotar el orto de la musión! ¡Seguramente me cague vivo! ¿Voy a jugarlo cuando esté solo en casa por la noche? ¡Oh sí! ¡Es el telepizzero que viene a traerte una pizza de noche! ¿Resident Evil 7? ¡Ah! ¡Por el culo es el TNT! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué emoción! No, no estoy nada emocionado por jugar a este juego, ¿eh? Apenas. O sea, me lo voy a pensar... ¡Nada! ¡Nueva! ¡Ya! ¡Sí! ¡Normal! ¡Sí! ¡Jugar! 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 ¡Este pedazo de juegazo! ¡Eh, guapщё! ¡Oh! ¡Eh! Yo también te quiero... ¡Penetrar el agujero! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Me vio los ronde cajas! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Juegaremos a las casitas! Uy, 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 uy Qué tonito Sí, yo también Uy, qué hojazos, qué bien hechas Zana Yo también te echo de menos Cuando te pones vestido de colegio Tienes que volver al trabajo, te quiero Izan, no, Darío, Darío Izan, quién coño es Izan Adiós, guapo Adiós, guapo, ese me dice a mí No al Izan ese, que es feo Y seguramente blanquito Y no como yo, que tengo alma de nigga Vale, vale Porque estoy lleno de sangre, he estado viendo porno Hasta altas horas y ya Es ella que está grabando el vídeo Porque la respiración es como de chica No debería No deberías irte con otro Solo te piden que encuentras esto El doblaje está muy bien, por cierto No, te metas ¿Y qué es lo que hace el marido en todos estos casos? Ir detrás, no hagas esa puerta Tampoco yo detrás Soy, soy Uf Uf, qué malo es el doblaje del que contesta Por dios Hola, ¿cómo estás? El que hace de Izan muy bien Pero el otro Sujete Oh, ha aparecido mi mujer ¿Lo oís? No es como un contraste entre un doblador y otro No es como un salto de uno lo hace muy bien Y te meten en el personaje Y el otro es como Hey, ¿qué pasa? Estoy aquí, hola Vaya a buscarla ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está ni bien preguntada ¿Dónde está? No está ni bien preguntada Quizá me han pasado tres años Madre mía, madre mía Sí, lo sé, pero Así es ella Me encanta el rollito que tiene de Expediente X De América Profunda De... no sé si veis Sobrenatural ¿Habéis visto alguna vez Sobrenatural? La serie de los hermanos Dean y Sam Wichester Que van por ahí matando bichos Y en la América más profunda En casuchas En... oh, oh, oh Mirad a los lados Es verdad que juego con mando Que estoy retardo Oh, qué emoción Resident Evil 7 Voy a jugar al Resident Evil 7 Voy a jugar al Resident Evil 7 Estoy jugando al Resident Evil 7 Por el culo se me mete Resident Evil 7 Resident Evil 7 7 Dios, soy muy fan de esta saga A pesar de que los últimos juegos Fueron flojeando un poco Tengo que admitir que yo me enganché a la saga En el 2, con León y con Claire El Nemesis me chifló Me enganché al 1 Gracias al 2 me enganché al 1 Ya... El 4 me gustó mucho también Aunque cambió drásticamente Pero de una forma brutal Lo que es el... Objetivo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es mejor que le ha? Vale, tengo que ir para allá Vale, pues no me marca objetivos Yo voy recto Y estoy yendo a esta casa maravillosa Hola, soy el Pizzero Hola, Pizzero Pizzero Striptillero Me hago un striptease mientras te doy la pizza Es genial Es una nueva modalidad de negocio Que se me ha ocurrido a mí Va a estar abierto Mati Guapísimo Claro que sí Claro que sí Pues nada Supongo que podría ir por... Sí, por aquí se puede ir Vale, pues lo que venía diciendo Los Resident Evil Las últimas sagas Para mi gusto Sí, se convirtieron en divertidos Pero ya no era el Resident Yo me acuerdo cuando iba por la mansión O cuando iba por esa comisaría Que no sabías que iba a haber detrás de cada puerta Que era una tensión enorme También eran otros tiempos Y los juegos de miedo flojeaban en aquella época Entonces con que fueran un poco innovadores Pues la gente estaba encantada Y ahora es cierto que se abusa mucho de los jumpscare Y de vamos a hacer que sea un juego para todo el público Y como tenemos que hacer que sea para todo el público Call of Duty Y metemos tiros, balas infinitas Y ala, el personaje se regenera solo O hierbas verdes por doquier Y ala, ala Mira, levanto una tapa el váter Y hay una recortada ¡Oh Dios! ¡Qué lógico es todo esto! Y volviendo al juego Esto tiene pinta de No sé si jugasteis a la demo Mi canal está Pondré seguramente el enlace por aquí Y si no, os metéis y la buscáis vosotros El... El esto de reporteros que se vinieron en la demo Esta tiene pinta de ser la furgoneta O sea que la casa Seguramente si sigo por aquí ¿Acepta su regalo? Sí, claro que sí ¡Claro que sí! ¿Dónde está mi regalo? ¿Dónde está mi regalo? ¿Mi regalo tiene nabo? Pues no me interesa un regalo así Voy a salir corriendo Quiero venir a por Mía Mi mujer se llama Mía Porque es Mía No es de otro Esta es fácil Pero a partir de ahora Escucharéis una serie de chistes sobre Mía Van a ser constantes Y... ¡Hola! ¡Eh! ¡Vengo en son de paz! ¡Vengo! No, mira, es que resulta Que mi mujer ha desaparecido Y la IP me salía en esta casa Y he dicho Pues voy a investigar Tío extraño Que tiene pinta violadora En serie de la montaña No te ofendas No es nada personal, ¿eh? Vale, y aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Hay una vaca! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira! Me cubro, me cubro y no me veis Me cubro, ¿vale? Me cubro así ¡Eh, eh! Me cubro Y así ya no me... Los monstruos no me ven Es como el truco de la manta en tu cama, ¿vale? Cuando estás de noche a oscuras Y has visto una peli de miedo Y piensas que por ponerte la manta ya Ahí... Ahí es neutro Ahí el monstruo Y... ¡Oh, coño! No hay nadie Pues no sé si es una vaca Eso tiene pinta de pie humano o algo No lo sé No lo sé Bueno, vamos Yo ya me iba a mi casa Ya llamaba a la policía Viendo esto O sea, viendo esta obra de arte Esto cualquier gilipichi de hoy en día Dirá que es arte contemporáneo Pero yo llamaba a la polis Y ya me... Vamos, vamos Ya... A mí a que la encontraran Los que van armados Vale, eso es otra Tengo que decir que en este juego Me han dicho o he leído Que Ethan, que es el protagonista No es ningún miembro de las fuerzas especiales O un policía novato Pero que tiene nociones de tiros y demás Como si pasaban todos los residents Que todos los personajes Pues eso Estaban entrenados Y sabían hacer frente a situaciones límite En este juego no En este juego en principio Tú, sencillamente Tú... No se sabe qué eres Me imagino que sobre el juego Sobre la marcha Me iré enterando de más cosas de Ethan Vale, aquí está el carnet de conducir Aquí había un bolso Y casualmente es el carnet de conducir de mi mujer Vamos a verlo Carnet de conducir de mía ¡Sí! ¡Sí! Y aquí hay algo para leer E-mail impreso de mía Quien ha estado desaparecida durante 3 años Nada menos Vaya fiesta Ah, pues a mía A mía A mía la fiesta Le daba con lo mío, eh Pero, pero, pero bien Pero bien, pero bien dado Luisiana Granja Baker Ven a buscarme Vale Pues, pues está genial ¿Dónde te has quedado 3 años? No quiero saber qué se está haciendo Viviendo como una cupa aquí Porque vaya, vaya telita Vaya chabola de mierda Ah, vale, 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 vale Aquí es donde estaba la demo Voy a ¡Uh! Voy a hacer el mismo itinerario que en la demo ¡Oh, oh! ¡Qué mal rollo! ¡Oh, qué mal rollo! Bueno, en este Resident Evil Sí que han metido una fantasma Cosa que para mí es muy novedoso En los Residents ¡Uy, uy, uy, uy! Por favor, una luz Por favor, ah, vale, menos mal Joder, sí que enfoca la mierda esa Ya Pues nada, me quedo encerrado Izan es muy inteligente Es muy inteligente Entra en una casa que no es suya ¿Vale? Y en vez de dejar algo en la puerta Por si tiene que salir corriendo Izan no Izan cierra y se echa la llave sola Es genial Esta casa Es una casa súper moderna ¿No lo veis? Con un cierre centralizado Que viene de ningún sitio Es genial, es genial Es una casa trampa Vale ¡Dios, Dios! Que esto todo me suena de la demo ¡Qué emoción! Cada esquina Oh, está tan bien hecho Que en cada esquina Mira, esto es como el pete En cada esquina parece que te va a salir algo Y te va a hacer ¡Uy! Vale Aquí, nada Aquí necesito la cizalla Y esto está igual que en el Resident Eh, digo que en el Resident Que en la demo Bueno, pues lo que decía ¡Uy, qué foto más buena! Esta foto es cojoruda Esta foto A ver qué hay Que no se ve una mierda Vale Pues hay como una sombra de una niña De un fantasma Esto está chapao Necesito una ganzúa Y esto aquí saldrán cucarachas Y cosas raras Y... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Quita, quita, quita! Oye, pues está rico, eh Yo un día con hambre esto me lo comía Un día que me pillases así Con gazuza Yo es... ¡Buah! Para adentro Pero va, pero vamos Me he comido cosas peores En mi época universitaria Bueno, 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 bueno Mira, mira Esta era mi nevera de la universidad Era igual Incluso el Kishimosu este También estaba Y tenía... De hecho, cobró vida Porque llevaba ya tanto tiempo Que empezó a pedirnos comida Salió Le poníamos correa Nos sacamos la calle Tuvimos una época muy feliz Con el Kishimosu este Vale, más de 20 personas Desaparecidas en dos años Y la policía ¿La policía qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo la policía? ¿Jugar al Candy Crush? No, no, no En serio, en serio Desaparecen 20 personas Y no las buscan Pues muy bien Muy bien Muy bien Vale, aquí arriba En la demo Estaban los maniquís Y salía la niña fantasma Aquí había un ático Que supongo que luego poder usar Vale Nuevos datos Esto es para guardar Vale Y esto es una cinta de vídeo Que voy a ver Chachi guay Esto es Chachi Piruli Uy, qué bien hecho está Narices Qué bien hecho está Cómo mola Empezar un juego con ganas No, voy a probarlo Voy a jugar este juego Porque dicen que da miedo Es flojete No, no Este promete Narices Cuando juegas algo con ganas Y haces las cosas con ganas Qué gustico da Espero no llevarme un chafón Pero he leído que la primera hora Del juego es brutal Vale, esto está chapao O sea que no puede ir A la zona del baño y tal Me obligan ya A poner la cinta de vídeo Porque hay que ver un vídeo Míralo Vale Pues lo que decía Este juego mete tema de fantasmas Yo en los Resident Evil Que soy muy fan Ya os lo he dicho antes He jugado prácticamente a todo Por no decir a todos O me lo he pasado al menos Y en las últimas sagas Ya lo de la acción A mí no me acabó mucho Vale, aquí En la demo Yo lo sé por la demo Pero me voy a esperar A que lo veáis En el vídeo Si este es el vídeo de la demo Se verá Vamos a toquetear antes Cosas que hay por aquí Oh, aquí hay una foto De una cárcel Oh, qué apropiado Qué apropiado Oh, qué buena foto Qué fotógrafo más cojorudo Y aquí, aquí hay Oh, aquí hay Aquí hay como un brazo Madre mía Que viene en cuadre Que viene en foque Di que sí Y aquí que hay Oh, aquí Oh, 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 oh Esto da pa Esto da pa irme al baño Ya Bueno chicos Corta aquí el gameplay Porque me voy al baño Aquí Vale, continuamos 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 Vale Qué más hay por aquí Un piano Que seguramente No me deje tocarlo Igual que en la demo El piano troll Que vas a tocarlo Y te chafa la mano Cojonudo Oh, oh, oh Oh, oh Esta foto no estaba Y si Y si Hola No me voy a reír De tu familia Apen Los niños guapísimos Pero mamá Mamá se nota Que le han pegado el pelo Con Photoshop Y papá Vamos Papá tiene una cara de alegría De Dios mío Que he hecho con mi vida Mira que dos engendros Tengo dos Beatles Dios mío Mi hijo mayor parece Justin Bieber Bueno, pues la familia Tenía dos nanos Cojonudo Cojonudo Vamos a poner la cita de vídeo Y Si es la demo Igual que el vídeo de la demo Y es el equipo de grabación Que vino a la casa Clancy Davis Creo que sí que es Creo que sí que es Porque se llamaba Clancy También el chico de la demo Por cierto Una demo con varios finales Si queréis Si os apetece Aunque es una chorrada Eso para ti Si os apetece Un juego final verdadero O el final malo Que Ibas con Clancy Y aparecía un bicho Y se te daba O algo así Se te golpeaba Pues cuando te ibas Bueno, no os quiero hacer spoiler Ya os lo he hecho Pero el final bueno es bueno Y si queréis lo juego Porque también había un tema De conseguir una moneda Que me imagino Que lo que te da Es una dificultad Pesadilla O alguna cosa rara Si queréis lo juego Porque vamos Que teniendo el juego completo Es una chorrada Y aquí tenemos a este equipo De investigación Típico programa americano Reality Que se dedican a ir Por casas antiguas Decir el nombre del programa Venga, di el nombre del programa Y así Sí, claro Claro que sí Esta noche en Caimanes Otro antro lleno de mierda Caimanes ¿Contento? Se dedican a buscar caimanes Y se meten en casas Lógica de los programas americanos Gracias Bueno, pues básicamente Este equipo de grabación Se viene aquí Es el típico programa de reality Que se van a las casas Y con cuatro luces Y cuatro golpes de cámara Así ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! Un filtro verde ¡Oh, Dios mío! Oído ruidos Y pasan cosas Y salen gallitos acojonados Y ala Perfecto A vender programas como chulo Bueno, pero en este caso Como es un Resident Evil Pues es genial Porque sabemos Que les va a pasar De hecho Yo ya sé Quien vive Quien muere Y quien Es violado Como su froncoada Dígase Ahí, improvisada Así va la tele ¡Uuuh! Esta casa encantada Sí Madre mía Qué mierda casa Yo era presentador ¿Sabes? Sí Eras el sustituto Pid Los findes ¿Cómo dices? ¡Oh, oh, oh! Eras el sustituto Pid ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Eh? ¿Estás vacilando? ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida Granja abandonada Un asunto turbio Sí Lo normal ¿Sabes a quién le importa? Una mierda Mira qué guapo ¿Eh? ¿Cuánto lleva esto abandonado? Están bien hechos Tengo que reconocer Que el juego Está muy bien hecho El hecho de intentar Volver al origen del miedo Decían Yo lo agradezco Porque Estábamos hartos de acción No sé cuántas veces Lo he dicho ya en este gameplay Pero la verdad es que El Resident Evil Se estaba yendo un poco Se está desfasando un poco A mí los Últimamente Si tengo que ser sincero El Resident Evil Me entretuvo Porque soy muy fan de la historia Sobre todo de la historia de León Pero ¿Dónde vas? Eh, eh, eh No, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero no te metes Solo una casa abandonada Gil Estoy vacunado Aunque Fantasmas en el pantano Pues qué bien Andre ¿Qué opinas? Andre se ha ido a tomar por saco No lo busques Andre Y aquí en principio En el vídeo Si enfocabas En ciertos momentos A partir de la niña fantasma Pero No sé si aquí también Porque era necesario Para sacar El final secreto ¿Dónde está? Tengo ni papa ¡Esto es para flipar! La última vez Que trabajo con este tío ¡Mira la abuela de Slenderman! ¡Sigue aquí! Eso no lo ha cambiado Los productores no vienen Pero Un buen cámara como tú Clancy Y si los Clancy Se ha ido y te ha dejado solo Espera Voy a bajar Pero no me fío No me fío No me fío No me fío Clancy Clancy Te sigue Bueno pues que el tema De los fantasmas No sé yo En los residents Como cuajan No sé cómo lo ligarán Pero bueno Son japoneses Y amamos todo Lo que hacen O prácticamente todo Así que seguramente Este juego Con sus controversias Y son mierdas Pero nos guste Con sus debilidades Seguramente El principio El principio sea genial Y conforme vaya avanzando El juego va Pero bueno No pasa nada Nos encantan Los residents Al menos a mí André André ¿Dónde coño estás? André 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 Que es la no André 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 No me enfoques con eso No me pongas las largas Mira te estoy molestando Te estoy molestando A que sí ¿Qué pasa? No nos conocemos tanto No Dios Es gran Ya lo sé Dios 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 No No Ah vale 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 Se acabó Encontramos a André Y nos piramos Vale Porque yo ya lo sabía Encontramos a André Y nos piramos Te puedes haber puesto Un paquero de tu talla Tío Madre mía Parece que los llevas cagados Hola Nos vamos por aquí Fantasma No nos pegues No nos pegues Vale Y ahora Ahora quien baja Tú o yo Bajas tú Bajas tú Venga Tú eres el guapo El presentador El que tiene que dar El do de pecho ¿A que sí? Tú primero ¡Claro que sí! Necesitamos un plano de ti Pero si cobras más que yo Necesitamos un plano de ti ¿Y por qué no puedes ir bajando desde arriba? Plano desde arriba Estoy bajando la escalera Y me voy a dar una leche Claro ¿Con qué estoy sosteniendo la cámara? ¿Con qué? ¿Me la he puesto en la cabeza? O sea Estoy usando las dos manos para bajar Creadores japoneses del juego ¿Qué ves? Por favor Cosas con sentido ¿Qué es? ¿Una web? ¿Qué es? ¿Una ¿Cómo se llama? Hostia Está aquí André André Yo ya sé lo que pasa Es una GoPro Eso quería decir Hola André Qué guapo eres Pero ¿Por qué le das besos a tuberías? Te tengo dicho que no le des besos a tuberías Que no Que si quieres hierro comas lentejas Hola Hola No 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 Dios 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 Y los violaron Durante semanas Qué envidia tenéis ¿Eh? Bueno Da igual Bien Bien Ahora yo ya sé Que aquí hay una cosa Dios Sí Sí Se lo han pasado pipa Ahora yo ya sé que aquí hay una cosa Que tocó Estiro Dios Qué oscuro está todo esto Da muy mal rollo este juego Tengo que admitir que da muy mal rollo Pero es que está tan bien hecho narices Que se Que 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 Dan ganas de De avanzar a cada esquina Hacía tiempo que no jugaba un juego Donde El simple hecho de bajar unas escaleras Me reporte Situación tensa de Que va a haber Que va a haber Que va a haber Aquí estaba André Aquí murió Vale Se me acaba de romper la escalera Vale Vale Muy bien Pues nada Me están diciendo que ya no puedo volver Así Espero que no haya un monstruo Porque si no Jeje Se acabó el juego Reportemo Vale Quiero subir Soy una ardilla Tengo genes de ardilla Ardilla canadiense Venga Pues no No puedo subir No hace nada Hola Hola En esta tubería Uy Todavía hay hasta sangre Reseca Mira Mira Vale Hola monstruo Dios 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 Que se ve por allí Voy corriendo Para no hacer ruido apenas Ole Ole Venga Dios Que asco A saber A saber A saber Bueno 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 Veo que las humedades De esta casa Lo tenéis mirado Lo lleváis bien Si si Está para entrar a vivir La casa Madre mía Esto que es Si quieres ir al sota No tienes que atravesar El jacuzzi este Vale Vale Por favor Susto no Susto no el agua No 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 me acerco a las burbujas Unas razas Están cascando Hay unos pedetes Vale Vale Voy pegada a la pared Voy como si entraran Una discoteca gay De ambiente Voy pegada a la pared Ahí Hasta llegar al baño Si Si Este comentario Obviarlo Vale Este comentario Sin ánimo Vale Vale No me he asustado No me he asustado Eh No Dios Eres guapísimo Te voy a dar un besete Oh Oh Si Tienes hasta usanejos Mira 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 Los ojos Ostras Que gustazo Oye Que gustazo Creo que es André El tipo ese Que murió Con lo de la tubería En el otro vídeo Que bien Que alegría me das Y estos son Las 20 personas Desaparecidas Dios O sea Yo sin ningún tipo de conocimiento Previo ni nada He aparecido aquí en la casa Y la polis Investigadores El FBI y demás América eh Estamos hablando de América No se han enterado Esto es la guardia civil Y te lo encuentran en 3 días Bueno Pues 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 Yo esta zona ya En la otra En el En el otro no salía Creo En la demo no se si salía Ostras Que pedazo Vale Vale Hola Si Que pedazo de objeto Iba a decir Míralo 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 Es un pedazo de ojo Oh Oh Dios Dios Aquí hay un váter Porque Con la de sustos Que llevo ya Y el mal rollo Me está entrando Yo creo que lo voy a usar Está lleno de jeringuillas Es el baño ideal Es el baño que te venden en Ikea Con Para yonkis Vale Te viene ya con el chute Es cojorudo Con autoservicio Eh eh Aquí hay una cárcel Allí hay algo Allí hay algo Vale Y aquí hay una foto Vale Ven Murió Harold se transformó Arthur se transformó Murió 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 Y Clancy Desaparecido Clancy L Ostras Que bueno es el de Clancy se escapó André muerto El otro muerto Ostras que bueno Clancy es el que va con la cámara En la demo Vale Y la L me imagino Que es que se escapó Porque en la demo Podías escaparte Había un final Que era escaparte Mía 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 Estoy haciendo poco ruido Como para que venga La familia aquí Bueno por ahí No voy a ir Tengo la cizalla Así que voy a usarla Pero No sé si cuando esté usando La cizalla Me van a hacer waka waka Por detrás Vale Estoy usando la cizalla Es preciosa No quiero verla Quiero que la uses No quiero verla Joder Ahí Gracias Es que cizalla Más guay Con esto vamos Vale Mía En la nota Ponía mía Si se había transformado Algo No me he dado cuenta No la he leído Hola mía ¿Eres Tomía O ya eres de otro? Hola Uy Tu habitación está genial Le falta un póster De Justin Bieber Para dar más asco aún Y ser repelente ya Bueno 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 A ver Dios Que color Te tiene que dar el sol Ah está bien Está bien Y estás igual de buena que siempre Madre mía Bueno un poco más delgada Pero no pasa nada Estás bien Estás bien Con un cocido 2 Te lo soluciono ¿Cómo que tú no me llamaste? Te llamé ¡Guau! Madre mía Las drogas ¿Te ha visto quién? ¿Quién? 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 ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca Tenemos que irnos ¿Papá? ¿Qué es tu familia? Tenemos que irnos ahora ¿Es tu... ¿Es mi suegro? Vale Ahora entiendo Por qué no querías venir en Navidad Las comidas familiares Tu casa está genial Oye Madre mía Oye mía Madre mía Madre mía Madre mía Te está mirando Un soporte ¿Vas a decirme qué pasa? Sí Por favor Preferiblemente Has estado desaparecida Tres años Nada menos Mía Tres años Sí Sí hija mía Sí han pasado tres años ya Hola mía Mía Tita 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 Ay mía Madre mía Mía Porque somos marido y mujer Si no Madre mía Después de tres años sin vernos Había una cama Esto es una insinuación de algo ¿Dónde estamos? ¿Se te ocurre algo mejor Que estar por la casa andando Total A estar berreando aquí Antes debemos salir de aquí Sí Tienes razón mía Creo que es por aquí ¿Lo crees? Te dejaban salir de la jaula y todo Qué majos Mira aquí hay papel higiénico Y aquí hay una camilla No en esta camilla no En la cama de antes Dios No sé ni lo que es esto Mira foto casa Voy a subir Voy a hacer aquí unas fotos Mira aquí se han dejado las zapatillas De ir a correr Hago aquí unas fotos Lo sube a la web Y seguro que algún paleto viene Y compra la casa Sin venir a verla Madre mía Mira, 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 mira Tenemos que hablar El mensaje que me hizo A ver, Izan Pero tío Pero ¿Por qué le preguntas ahora? Salir a la calle Le preguntas en la calle O sea, de secuestrar a mi mujer Tres años Y me la encuentro Y me pongo en los pasillos Donde pueden estar los secuestradores O los violadores O los psicópatas O lo que sea A preguntarle ¿Por qué me envías tu mensaje? ¿Por qué me haces venir? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Familia? ¿Te acuerdas? Pues bien Yo miro para atrás Uy, uy, no sé si me ha dado tiempo A ver, a ver Vamos mía Vamos mía Como venga alguien me cago Vamos mía Como venga alguien me cago Vale, 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 vale Vale, no, no, no Que no me cojo una mano Que no me cojo una mano por detrás No, vale, pasé Pasé Sí Vale, no hay nadie Perfecto Bueno mía, sigue Venga, va Es allí Es allí Es allí Venga, venga, venga Vámonos Vámonos Que ya lo conseguimos Quiero ver una casa Quiero ver una casa normal Es aquí Vale, cojoludo Cojoludo Venga, no hay nadie Dios, como salgan Las que ir a algo Vale, vale Esto tiene Da asco Pero tiene pinta de casa Y aquí hay un sofá Yo, yo no se me ocurre Otro sitio mejor Donde reencontrarnos Estoy seguro Había otra puerta Vale Aquí no está No está No está Lo han tapeado Lo han tapeado Tranquila, tranquila No pasa, no pasa nada Mira, aquí hay algo Vamos a ser una familia Ahora que estás aquí ¡Dios! ¿Esto qué es? Una Vuela Muerta Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Mira, no es momento De desmayarse Bonita Si has estado durmiendo Hasta que yo he llegado Estabas durmiendo Mía 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 Me lo comí Vale Lo voy a hacer más chistes sexuales Lo comía Pan, 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 pan Lo comía Se marea Lo comía Se tumban el sofá Me lo comía Con patatas Vamos, mía Vamos, mía Si estás en posición Bueno, eso Venga, va Venga, va Juegos Sin contenido sexual Gracias Mira, aquí está mía En muñequita Uy, qué mona es Le han puesto más pecho, eh Este muñeco Se han pasado con el pecho Y aquí hay otro Que es una niña pequeña No sé quién es Pero aquí hay una nena Uy, no se le ve nada por debajo Pues vaya mierda Vale Mía Ahora es tuya, eh Todo Todo es tuya Yo 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 soy un muñeco Que está aquí Me voy a hacer una patata aquí Voy a hacer el Mario Casas Soy un muñeco Soy un muñeco Que está aquí en el suelo Uy Dios, Dios No quiero ir No quiero ir No, sí quiero ir Venga, voy a hacer el héroe Voy a rescatar a mi mujer Mia 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 Miau Chachanchan Chachanchan Chachanchan